A estas alturas de tu vida, a estas alturas de tu vida ya deberías haber tenido alguna intuición, por ejemplo, viendo mi pelo podrías tener la intuición correcta de que no sé qué ha pasado con él, no sé qué ha ocurrido ahí, pero bueno, si podrías tener un montón de intuiciones a este respecto, pues de intuiciones quiero hablar. Habrá veces que te hayas encontrado en una situación como la siguiente, estás viendo algo, en este caso va a ser arte creo porque voy a hablar un poco de arte, estás viéndolo y dices, bueno, eso es una mierda, en plan, eso lo hago yo, o en plan, cómo es posible que eso valga mil pavos, y según estás diciendo esas palabras, la intuición que deberías tener, o que se me ocurre que podrías haber tenido, es, igual estoy diciendo algo que es una chorrada. Pues yo he tenido esa intuición más de una vez, por eso confío en que tú también la has tenido, la he tenido mientras decía esas mismas palabras. O sea, la intuición básicamente lo que viene a significar en este caso es que estás haciendo, que crees que estás haciendo algo y según lo estás haciendo, estás pensando, igual esto lo estoy haciendo mal. En plan, igual estoy haciendo o diciendo algo que no es correcto. Y sí, yo soy el primero que cuando he visto este arte abstracto, expresionista, como expresionista abstracto sería, sería concretamente del cual quiero, quiero hablar. Según lo estás viendo, como a mí me ha pasado, lo estás viendo ahí y estás viendo esas manchas en una, esas manchas en un, en un lienzo, y dices, pues eso es una mierda, en plan, eso, eso, no sé, si me pongo yo así y empiezo a dar brochazos, digo, me queda, me queda igual, como es posible que eso valga el dinero. Y entonces empiezas a decir estas cosas, a, digamos, a denigrar el trabajo, el arte en este caso, y tú lo dices, y lo dices ahí con el chascarrillo, plan, ajá, qué gracioso y tal, pero sabes que algo, o deberías pensar o intuir que igual algo no estás haciendo bien, pues yo he vivido con esta intuición mucho tiempo, vamos, tengo treinta y pico años ya, y solamente ayer descubrí o empecé a entender un poco sobre, sobre este arte, y en el momento en el que empiezas a entender de qué va la feria, ya dices, ah, mi intuición era correcta, era un estúpido cuando decía esas cosas, y estas intuiciones pasan a menudo, y la verdad es que no es tan, no es nada difícil corroborarlas, en plan, es tan fácil como tratar de, como investigar un poco, y esto fue un poco casualidad, yo no me puse a investigar, porque estas intuiciones al final se quedan ahí en, al fondo de la mente, y no te interesa lo más mínimo, y se te olvidan, pero a veces ocurre que luego escuchas algo o lees algo, y anda, mira, te viene a explicar eso que deberías haber estado estudiando por tu cuenta, y yo ayer escuché un podcast en el cual hablaban del arte, y empezaban hablando del arte impresionista, y luego pasaban al expresionista, y luego al abstracto expresionista, y al explicar un poco de qué iba, dices, ah, o sea, que el arte abstracto este va de esto, y en el momento en el que dices, ah, esto es la historia, esto es lo que significa, o por aquí es por donde van los tiros, entonces dices, ah, pues igual, igual esto sí que es importante, igual esto sí que es más, igual esto es más difícil que simplemente dar así brochazos a lo loco, igual esto en realidad es difícil, incluso, y el problema no lo tenía el arte, sino que lo tenía yo. Digo que confío que hayas tenido esta intuición antes, pues, nos pasa a menudo que creemos que el problema lo tiene el mundo, y más veces que no, el problema lo tenemos nosotros, o sea, si hay algo por ahí, como el arte, o cualquier otra cosa que vale dinero, que la gente admira, y tú crees que es una chorrada, probablemente no sea porque eso no merezca la pena, o porque no sea admirable, probablemente sea porque tú no lo entiendes. Probablemente será porque no sabes qué es lo que está pasando ahí, y por eso te parece una chorrada, o te parece fácil, o te parece algo que tu prima manca podría, podría hacer. Y sé de qué estoy hablando porque yo he estado, y estoy ahí, seguramente, en otra serie de cuestiones. Y esto, al final, toda esta historia, si se puede resumir en algo, se resumiría simplemente con la siguiente frase, no hables de lo que no entiendes, porque cuando hablas de lo que no entiendes, lo fácil es decir chorradas, decir chorradas que en realidad sí que son chorradas, decir tonterías, y encima, a veces quedan graciosas, pero siempre quedan con ese regustillo, o deberían quedar con ese regustillo, esa intuición de, ay, igual estoy diciendo algo que es una tontería. Y lo cual le quita un poco de valor a lo que sea que estés diciendo, que ya de por sí debería tener poco. Así que, sí, nada como aprender de lo que no entiendes para descubrir lo que vale.